Mira que está el perro Aquí está, ahí va uno Por aquí ha habido uno, pero vamos Si no se ha metido ya, ¿de cuándo me ha habido? Chulo, venga Venga, jala, jala Por aquí está, muy chiquita Venga, venga, chulo Venga, venga, chulo Venga, con él Mira, está el perro Venga, con él Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Así lucha Aquí se va, con el rastro Ahí lo va a tener Venga, con él Venga, se pasan para la otra fábrica también Tienen todo esto minado Y eso pincha, eso sí que pincha Más que una zarza Esto tiene unas púas que te mueren Por allí va con el rastro del conejo A ver si a ver dónde hay Bueno, no tengo más espacio Bajara, voy a cortar